Javier Medina, propongo a Manelik para que vaya a la mañanera y le diga al presidente cómo tiene que actuar el gobierno, pero que vaya y no esté sentado. Sí, lo leo. Ananchado. Anachado, pues sí, estoy. Anachado. Ni modo que como me siento de otra manera no podría. Pero ella también me sabe. ¿Quién tiene que hacer su trabajo? Eso. Su trabajo es informar al público. Punto. El trabajo del presidente es hacer bien las cosas. Punto. Y tiene sus... Tiene consejeros, tiene asesores que le asesoren y le aconsejan. Que lo está haciendo mal, se dice, se denuncia, está haciéndolo mal. Punto. ¿Qué más quiere? El dato es de ellos mismos. Compraron pipas y le salió mal. Ni modo. Ahora ensayo error. También a veces sucede que así hay métodos científicos. Ensayas, pruebas y das fe de los resultados. A veces no salen como uno espera. Pero no es mi trabajo, por favor. Él tiene sus asesores. Exactamente. Yo creo que si nosotros nos lanzáramos a ser funcionarios públicos o por un cargo de elección popular, la gente tendría todo el derecho de exigirnos a los otros resultados. Pero es ellos, el presidente, todos sus ministros, los diputados, los senadores quienes decidieron ese camino. Nosotros pagamos sus sueldos de lo que pagamos de impuestos. Tenemos todo el derecho de estar exigiendo y criticando. No es de amachinarse ni nada por el estilo. Bueno, exigirle resultados porque ellos creen que son los mejores. Me refiero no solamente a Morena del Poder, a todos estos partidos que gobiernan el país en gubernaturas y presidencias municipales. A toda la clase política hay que exigirle exactamente lo mismo. Y hasta estar sentado cuesta trabajo. Aquí estoy sentado tanto tiempo que me entumuló. A veces me quiero parar y no puedo. Tardo. Mercedes Rosales. Dora. Fíjate que el mismo término que él ocupa lo descalifica. El que estés sentado y la forma en que lo dice. Propone que vayas a la mañanera. ¿Qué cree? Que la mayoría de los que van a la mañanera, algún principio, sí había serias preguntas. Y ya había el cuestionamiento hacia las acciones que se estaban emprendiendo. Pero ya muchos desertaron. Y se quedó un grupo que son los que están autorizados para entrar. Independientemente de eso, yo no creo que muchos periodistas o comentaristas reales, comprometidos, tengan interés en asistir a un discurso repetitivo y adocenado totalmente. Cuando eso se puede dar en un resumen de fin de semana o en un informe presidencial, qué sé yo. Vuelvo a lo mismo, la oda al ego. Yo, 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 yo hice, yo propuse, yo solucioné, yo ordené. No, no, no. No lo digas. No lo pienses. Hazlo. Y proponer alternativas de solución, perdónenme, pero una estrategia como las acciones contra el huachicol era de esperarse que esto sucediera. No estamos hablando que entraban a robar dos litros de gasolina. Estamos hablando de toda una organización que se ha enriquecido y que ha estado respaldada por grandes mafias que se dedican a otras actividades alternas dentro de la delincuencia. No, no estamos hablando de que son dos o tres personas que encontraron una llavecita y llenaron su bote. Es toda una organización. No es que no puedan, no quieren, no es que no sepan. No les conviene porque el tiro por la culata exactamente y la mafia no se le echa del tiro por la culata. Voy a analizar un poquito más, señor. No recuerdo su nombre, disculpen, no lo anoté. Pero no es cuestión nada más de aventar el comentario. Analice lo que hay detrás de cada una de estas grandes acciones de la delincuencia y se va a topar con un muro enorme, impenetrable, por todos los intereses que hay y las raíces tan profundas que tienen las mafias. Javier Medina, miren, hoy el presidente dijo, porque lo que más ha calado estos últimos días es que va a desaparecer, o tiene la idea de desaparecer, un instituto que da acceso a la información, que ha aclarado algunos de los contratos que tiene el gobierno o algunos ejecutivos y sí ha desvelado información importante sobre algunos casos que llaman la atención. Gracias a ese INAE o a ese Instituto para la Información, nos enteramos que la prima del presidente tenía contratos. Nos enteramos de algunas cosas que han sido interesantes, por lo menos para decirlo. Bueno, dice el presidente, con mi propuesta, una vez que se desaparezcan esos organismos como el Instituto para la Transparencia, no va a haber problema, porque los funcionarios tendrán 72 horas para responder las solicitudes de información y utilizó FastTrack, van a tener que responder y si no va a haber sanciones. Pago por ver, porque es un poco como lo de las pipas. No, y es un poco como lo de los beneficiarios de los fideicomisos, apoyo a la ciencia, a la cultura, a la investigación. No, pues se les va a seguir dando el dinero. No, no es cierto. Las personas que han tratado de solicitar financiamiento para sus proyectos, se les ha dicho que no hay dinero. Fuera. No, y además, imagínate, nuevamente, lo mencionábamos ayer, se vuelve, te vuelves juez y parte. Así es. Si ahorita nos acaban de decir que están, digamos, no se me fue el término, pero lo de las vacunas cinco años está en... No puedes revisar el expediente, digamos, de la compra de las vacunas. Eso es opacidad. O sea, ¿por qué lo reservan? Reserva. ¿Por qué lo reservan cinco años? O sea, ¿qué hay ahí? Ahí está el secreto de la humanidad, de por qué vivimos, a dónde vamos después de muertos, existe Dios o no. No, ¿por qué lo reservan cinco años? Bueno, tendría que ser totalmente transparente. Este es el monto de las vacunas compradas, con fulanito, menganito, sultanito, y esto es lo que gastamos. Hay una mujer que escribe en el Universal. Es una mujer muy... Ducha. Penny Lane. ¿Alguien la conoce? Yo. ¿Cómo se llama? Penny Lane Ramírez. Penny Lane Ramírez. Penny Lane Ramírez. Hoy me dijo una cosa que me dejó pensando, pero es ella, ¿eh? Y su mente cochambrosa. Dijo, nadie puso atención en que el presidente dijo que va a haber una campaña de vacunación nacional con voluntarios. Pero va a ser, curiosamente, antes de la votación. ¿Van a salir grupos de voluntarios a repartir dinero? ¿Vacuna? Unos días antes de las votaciones. Mensaje de internet. Ese barbón ha degradado este bonito programa. Ahora es un programa chayotero. Seré yo, maestro. Pues aquí hay otro barbón. Pero ¿por qué chayotero? Por favor entienda el término y compruébelo. Yo renuncio si usted me lo comprueba. Me voy. Si usted me lo comprueba. Manelí, quien hace un mensaje así no tiene ni idea de lo que dice. Pues claro que no. Ni tres dedos de frente, además. Ángel Pacheco. Manelí no serviría para ir a la mañanera. ¿Por qué le faltan los pantalones que tiene Loret de Mola? Comenten, por favor, o les da miedo. No, no nos da miedo. Sin duda Loret tiene más pantalones que yo. Y mucho más oficio. Y mucho más dinero. Y mucho más apoyo. Con las empresas que trabaja. Claro. Por eso digo. Es la pequeña diferencia. Por eso dije que tiene muchos más pantalones que yo. En su guardarropa. Y sacos y camisas y zapatos. Y todo. Todo tiene más que yo ese hombre. Hombre. Todo, todo. Andrés Calderón. Pero nada más deja de decir algo. Las mañaneras ya se convirtió en un circo. O sea. Yo pensé. Y originalmente era una muy buena idea. A mí me parece que es exagerado que sea diario. Yo haría una a la semana. Y con los datos muy claros y concretos. Porque obviamente hemos visto. Son diarias. El presidente va a todas. Como se dice en los deportes. No deja ir una. Sepa o no sepa del tema. Ha contradicho muchas veces. Los propios números. Los propios informes. De sus secretarías. De sus secretarios. Entonces. De pronto. Se ha convertido más en un show. Entonces. Yo no creo que ahí sea el lugar. Como para expresar. Las mejores preguntas. O las más sesudas. O las más críticas. Lo hemos visto. O sea. Hemos visto realmente. En lo que han terminado siendo. Estas mañaneras. Así que. Creo que. Teníamos que buscar otro medio. Otro. No. No otro medio. Otro lugar. Donde cuestionar al presidente. ¿Qué caso tiene? Que le hagas una pregunta a alguien. Si no te la contesta. Y que no tiene ningún efecto. Exacto. Fíjense. Le preguntaron hoy. De. El Bester Gordillo. Dijo que. Pues eso era un asunto del poder judicial. Que no. No. No tenía opinión. Y ya. Pero le tocas. Oiga. Salió un editorial sobre usted. En el reforma. El reforma de Chayotero. Recibía dinero. Invento. Es. Es el show del presidente. Es el. Aló presidente. De que tenía Maduro. Y. Aunque tenía este. Hugo. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Sí. Pero. Y fíjate que dentro de eso. Yo sí creo que tiene cosas buenas. Me parece que el presidente. Por lo menos se informa. Sabe. Cómo está. Yo no sé si lee todos los periódicos. Antes de pararse en la mañanera. Pero sí tiene una idea. De cómo vienen. Las cosas. Y eso sí me parece interesante. Peña Nieto. Creo que nunca. Se enteró. De qué sucedía en este país. Ah. Ese era el otro extremo. Sí. El hombre que nunca estuvo. Exacto. Y. 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 Y el actual presidente. Sí toma medidas. Sí. Para resolver problemas graves. Pueden ser equivocadas. O no. O poco efectivas. Pero. No le gusta. Aceptarlo. Ni manifestarlo. Es decir. Señor presidente. Está mal. Porque. Está pasando esto. No. Está bien. Que no sé. Pero. Agarra y se corrige. Sí. Se corrige. Por otro lado. Andrés Calderón. Escamilla. De Ecatepec. 60 años. Manelic. No hay día. Que no te pases. Criticando a López Obrador. Mejor. Deberías de hablar. De los logros. Que ha hecho. Pero. Es de donde están. Hablamos de las cosas. Él debe. Él. Si hubiera esos logros. Él los estaría. Narrando con detalle. Cada una de las mañaneras. No hay. Bueno. Mira. Tú hablaste de la economía. La inflación está mantenida. A control. Y lo hemos dicho. Sí. Pero no se puede repetir eso. Todos los días. Exacto. Todos los días. Hay un nuevo problema. Ahora es el ataque. Contra. Sobre todo el IFAI. ¿No? Es que se piensa eliminar. ¿Por qué? Porque es una molestia. Es una molestia. Que haya una entidad. Que te exija. Dar la información que tienes. Y darle en un plazo. Y si no. Se van legalmente. En tu contra. Eso es muy distinto. A que. Ay. Pues sí. Cada secretaría. Tiene la obligación. De contestar las respuestas. De contestar. Las preguntas. Que se le hagan. Ahí en su. En la recepción. De su. De la propia. Secretaría. ¿Y quién? Va. A. Hacer algo. Si no contesta. Eso. ¿Y propio presidente? No. 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 Es. Es que es molesto. Tener una institución como el EFAI. Es muy molesto. Pero necesario para. Trabajar. Necesario para la sociedad. Sí es. Mensaje de internet. Solo sé que Obrador es el presidente que enfrenta con ganas. Es que había dicho con. Sí. Ya sé. Blanquillos. A los poderosos e intenta quitar de México lo que tanto lo ha perjudicado. Lástima que muchos no lo vean así. No. Si lo vemos. Hemos dicho que es una corriente de aire fresco en la política de esperanza. Muy enojada. Muy molesta. Olga Méndez desde Quintana Roo con 60 años dice. Pura crítica y crítica al gobierno en ese programa. A mí no me van a contar a mi edad. Estoy muy molesta. Yo sí tengo memoria del pasado. Y recuerdo muchas cosas que nos hirieron. Por favor, si tienen un micrófono, aprovechenlo. Es por eso. Por eso. Es que igual en el pasado criticábamos las barbaridades del gobierno. Las atrocidades de los gobiernos, las idioteces de Fox, las barbaridades de Calderón y sobre todo las cosas inauditas que cometía Peña Nieto. Desde luego, era la diversión en el programa. En el tiempo de Fox era eso. Pero de veras, de tiro por vierge, Fox decía una burrada y aquí la glosábamos. O hacía. Por favor, lo que pasa es que esperan que se convierta en un programa de elogios. Pues no, nunca lo va a hacer. Daniel Cuevas González, viva AMLO, aunque les duela a Manuelín, Dora y con pinches. ¡Que viva! Sí, 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 es bueno, pero... Claro. Que hace cosas equivocadas, las hace y las detallamos. Pero que viva, que viva. Yo me uno. Ah, no, sí, sí, bravo. Bravo. Patricia Arellano. En entusiasmo. Mensaje de internet. Manelic y compañía nunca fueron críticos con Peña. Fueron agachones. Y le digo, porque tengo los pelos en la mano. No, mejor pruebas en lugar de eso. Tietro. Tietro. Tietro.